Soy de los Países Bajos, pero ahora estoy estudiando en el sur de Francia, en el Instituto de Estudios Políticos, haciendo una maestría en el área de Geopolítica y Relaciones Internacionales. Estaba buscando una pasantía para la República Dominicana y en el Internet he encontrado la página web de Interrom y me ha parecido muy interesante y decidí mandar un mensaje por el Internet, un correo electrónico, y me entré en contacto con Alicia Alonso, que desde el principio ha sido muy profesional y directamente me contactó y hemos tenido algunas entrevistas por teléfono y así ha sido, ella me ayudó para encontrar una pasantía interesante y estoy realmente muy contenta de la forma en que me han ayudado desde el principio. Estaré haciendo mi pasantía en el área de desarrollo y voy a participar en un programa de la ONU que se ocupa de la prevención y preparación a desastres. Y es un área que pienso que es muy interesante porque a mí me gustaría apoyar al desarrollo del país. El año pasado tuve una ocasión de hacer una pasantía y en este momento he podido vivir aquí por cuatro meses y me enamoré del país y tenía muchas ganas de regresar y también he visto algunos problemas que tiene el país y en que quisiera apoyar y me gustaría mucho apoyar al desarrollo de la República Dominicana, por eso decidí volver. El año pasado estuve en un pueblo muy cerca de Barahona, un pequeño municipio de escasos recursos y estaba participando en un proyecto de una fundación creando una pequeña empresa de agrotransformación. Me veo trabajar en un tipo de organización como las Naciones Unidas, en todo caso en el área de desarrollo, eso es seguro. Habían dos pasantías que me han gustado más y la primera es la experiencia que obtuve en Costa Rica. En esta ocasión he tenido la posibilidad de trabajar con el antiguo ministro de Comercio Exterior de ese país y hemos hecho una investigación sobre el CAFTA, eso ha sido muy interesante. Y la otra diría mi experiencia del año pasado aquí en la República Dominicana. Pienso que ha sido una experiencia muy interesante y también que he podido apoyar a la población dominicana. Para mí lo más importante es sentirme útil y hacer una diferencia, aunque sea pequeña, pero tener la impresión de ayudar o apoyar a la gente, eso para mí es lo más importante. ¡Gracias!